Buen día. Hoy vamos a platicar sobre un tema muy importante, es el correcto uso del gel antibacterial. El gel antibacterial funciona porque tiene alcohol. El alcohol puede ser etanol, que es el alcohol más común como el alcohol de farmacia, o el alcohol isopropílico, que son los que frecuentemente se emplean en su elaboración. El alcohol destruye a los microorganismos por dos mecanismos principales. El primero se llama desnaturalización de proteínas, que consiste en un cambio en la forma de las proteínas y que eso eventualmente hace que pierdan su función. La desnaturalización ocurre solamente en presencia de agua. Eso explica que una solución al 70% sea más efectiva que una al 96% en el caso del alcohol. El otro mecanismo es que el alcohol tiene la capacidad de disolver las grasas, de disolver los lípidos. Las bacterias tienen en su membrana plasmática una sección que está compuesta de lípidos y, por lo tanto, será disuelta y será destruida con el alcohol. Por otro lado, los virus de los grupos que se llaman virus envueltos, como es el caso del coronavirus, cuentan con una cubierta que está hecha de proteínas y de lípidos. Por lo tanto, el alcohol puede tener efectos sobre de ellos. La manera correcta de aplicar el gel antibacterial es posterior al lavado de manos. Primero se lavan las manos y después se aplican el gel antibacterial. El gel no puede sustituir al lavado de manos debido a que el alcohol debe tener contacto directo con los microorganismos para poder ejercer su función y la suciedad puede evitar este contacto físico. Es decir, si ustedes se colocan el gel y ven que sus manos están sucias, el alcohol no está teniendo contacto con los microorganismos. Después de haber aplicado el alcohol, también es muy importante que lo dejen secar. Eviten aplicarse el alcohol después de extenderlo sobre sus manos y retirarlo con una toalla. Eso no debe hacerse, tampoco retirarlo sobre la ropa. Lo aplican en una cubierta uniforme sobre las manos y las muñecas y permiten que seque solo para que pueda tener un tiempo de contacto y pueda tener una función efectiva. Una pregunta también frecuente es si pueden preparar su propio gel antibacterial. En principio no se recomienda que las personas lo preparen por varias razones. La primera es que cuando alguien comercializa gel antibacterial y cuenta con un registro, su gel ha sido evaluado de diferentes maneras. Se ha probado que no haga daño a la piel, tanto el alcohol, la concentración, el tipo de alcohol, los componentes con los que se preparó y también se ha probado que sea efectivo, que en efecto pueda destruir a los microorganismos. Eviten preparar su propio gel antibacterial. Se han estado dando reportes de personas que han estado mezclando el gel para el cabello, por ejemplo con etanol, lo cual no es efectivo ni por la concentración de alcohol ni por los componentes del gel para el cabello que tiene una función distinta y eviten también emplear desinfectantes que no son adecuados para el uso en la piel. Eviten colocar cloro, agua oxigenada y algunos otros que pudieran, bajo ciertas condiciones, hacer daño. Existen reportes de personas que han sufrido quemaduras o que han sufrido irritación por una incorrecta aplicación de los desinfectantes. Con respecto al almacenamiento, también es muy importante que se almacene a temperaturas menores de 40 grados centígrados. Si usted tiene su propia botella de gel antibacterial, evite por ejemplo dejarla en el coche, porque si la dejamos en el auto, la temperatura dentro del auto, sobre todo si está en el sol, puede subir demasiado y entonces que la efectividad del gel se vea afectada. Es muy importante también que evitemos que esté cerca del alcance de los niños. Tan solo en el periodo de marzo del 2020, en Estados Unidos incrementaron en 79% el número de casos de niños intoxicados por el consumo del gel antibacterial. Esto además puede ocurrir debido a que algunas marcas manejan la presencia de brillitos o de partículas coloridas y entonces es muy atractivo para los niños que podrían ingerirlo. Entonces hay que almacenarlo fuera del alcance de los niños y los niños deberán usarlo solamente bajo la supervisión de un adulto. Muchas gracias por su atención. Espero les haya sido de utilidad.